No te dejes vencer por las adversidades, me decían, y yo nunca me he encontrado a ninguna adversidad enfrentándose a mí. Pero bueno, 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 bueno. De hecho, pocas veces he visto yo adversidades, o sea, he tenido problemas más que nada, pero... He llegado y he puesto a mis equitos, mis pies a trabajar. Secadme los calcetines, le dije a los vientos y a los soles. Yeah, no, no. A veces, mis pensamientos se ven perturbados. ¿Seré yo un alguien? ¿O está el alguien por encima de mí? ¿Seré yo acaso prepotente al considerarme cercano? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo un cualquiera yo? ¿Seré yo un alguien? Y en... Arredemo, arredemo, Mike. Shootin' me, shootin' me, Mike. Arredemo, arredemo. Los secuestros en el rural ya no los están vistos como antes, ¿eh? Que antes se te secuestraba, pero así como que no quiero la cosa. Y ahora te quieren la cosa y enseguida ya te secuestran otra vez. Pero ahora hasta te tienen que querer la cosa. Antes que era ya así por defecto. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? No, no, tantas no. ¿Qué no cosas tiene la vida? ¿Qué falta de cosas tiene la vida? Sí, sí, lo he visto bastante. Pero también tiene otras que tiene, ¿verdad? Sí, sí, tenerlas tiene. Pero no mola mucho. No, no, a todos. Esto de hacerte entrevistas a ti mismo está muy bien, en verdad. Sí, sí, sobre todo que sí a pie de calle. A pie de calle cuando no estás en la calle, efectivamente. Cuando no estás en la mente. Esto es socialdemocracia. Usted sí puede decir viva la anarquía. Pero siempre que lo diga muy bajito, muy bajito, muy bajito. De forma que casi no se oiga. No vaya a ser que también usted no vaya provocando. Que si se ponen a dar gritos, ya sabe. ¡Tin-tin!